¡Hola! Yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Bueno, hoy les hablo desde New South Wales. Para los que no saben, este es un estado en Australia y uno de los más principales, ya que acá se encuentra Sydney, Newcastle y un pueblito muy bonito al que estoy visitando el día de hoy, que se llama Batemans Bay. Este es muy conocido por sus playas, tiene muchas, muchas playas y hoy les voy a mostrar unas pocas playas a las que fui el día de hoy. Estas playas aquí son, o sea, no les digo, frío es poquito, son congeladas, yo no entiendo como la gente se mete aquí, es helada, es helada, helada. Bueno, como este canal es para brindarles información sobre la vida acá en Australia, lo primero que voy a decirles es que en verano ir a la playa es el plan más común, es el plan número uno, por decirlo así. Porque todos los australianos o incluso cualquier persona que va acá en Australia disfruta de ese plan, es lo más común para hacer en verano. Como pueden ver, acá las personas no solo disfrutan para ir a la playa a descansar, acá también les encanta ir a surfear. Esto es algo por lo que Australia es muy conocida y es el surf. Acá esto es un plan muy normal e incluso yo creería que es algo también como ya cultural. Desde pequeños les enseñan a los niños a surfear y a ellos les encanta. Mucha gente visita Bedkings Bay no solo por sus playas que son ideales para surfear por la fuerza de las olas, sino también por los animales que se ven, ya que es uno de los lugares en Australia donde más se pueden encontrar gran variedad de animales. Es decir, se pueden ver ballenas, delfines, canguros, entre muchos otros más animales. Y lo bonito de todo es que están libres, son en reservas naturales que ellos tienen. Bueno, esta fue la última playa a la que visitamos y como pudieron ver, el día no estuvo muy bueno, que digamos, ya que no hizo mucho sol y estaba muy nublado y el agua es congelada acá en Australia. Esto es algo muy curioso que me llamó la atención. Y otra cosa que pueden ver son los barbecues, a ellos les encanta hacer asados. Hola, en este momento son las Waterman's Y6, son como las 6 de la tarde. Y estoy acá como con mi novio. Bueno, que estamos como en plan de picnic, porque algo muy rico que se hace acá en Australia cuando es verano, son planes como de picnic. Y no sé si pueden escuchar de fondo como campanas y música, es porque en este momento el plan es como escuchar un coro y una orquesta que está tocando música como relacionada a Navidad. Les voy a mostrar un poquito como de cómo es el plan ahorita en este momento acá en Canberra. Los barbecues. Los barbecues. Gracias por ver el video.